No quiero encender la lista Hola a todos, bienvenidos al canal, estamos en un vídeo nuevo, hoy estoy aquí con Kino Hola, la conoceré debido a como Overwatch, me voy a manqueando en el Overwatch, pero bueno, todavía no te enseño un mundo con Macri Eso es para el futuro, van a venir los Maze Macri y me van a matar, eso es para el futuro Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente porque ya me ha dicho que quería salir y tal Y me ha parecido una buena idea Que quiero salir, yo no juego juegos de miedo porque tengo traumas de pequeña, mi hermano me ponía en Silent Hill, yo no sé si tenía 10 añitos Y le cogí pánico a los juegos de miedo, así que hoy me he atrevido a ver, yo no veo nada más, yo no voy a tocar mando ni voy a hacer nada Si no, chillaré y no sé Vamos a empezar flojito, tenía este juego por casualidad en mi biblioteca de Steam De una de estas de oferta que tenía en 500, un humble o algo así, un bumble De estar, o algo de eso Un euro o algo así Algo así Nada, gratis Y dice que es de... yo he leído que es de miedo y tal, está en inglés, ¿vale? Si le hay mucho texto, pues lo traduciré como pueda, para entendernos Y vamos a ver, yo no lo he tocado, no le he dado a New Bay ni nada, no sé ni de qué coño va Ni nada, se llama Johanna's Life, la vida de Johanna's Es una vida bonita, se ve un fondo y tal El fondo, el fondo no es bonito, vamos a armarnos que el fondo no es bonito, bueno Vamos a empezar, ¿no? Que si no, se nos va al día, se nos va a dar Que nos cuente su vida New Bay No, no, no Yo no sé lo de fanto Sí, yo te lo pinto ese fantasma ¿Qué mala? Sí, cierto Qué bonito piso Hace frío hoy Por cierto Sí, primavera, invierno, de terremés Hay un trozo de papel, ¿para qué está eso colgado? ¿A que mandes una nota? Pero, a ver, que tengo que poner los dedos Vamos a ver Uy Oye, mira que sin sentido O se ve ¿Estaba demasiado? Picap de llave Front door case Front door Front door case Front door Besamos bien el inglés Don't forget No, ve No lo olvides Que vienen a las seis, ¿quién lo da mudanza? Supongo, alguien a las seis Había que ponerle el tono de la nota El mismo tono del pintado de la pared ¿Eso que hay que se ilumina? ¿Eso que hay que? No sé, no lo puedo comer Ya tengo los primeros pantasmas del juego, vamos a ver Bueno, la llave, pero la llave... Hostia, te abres en todas Pero abre un poquito menos hardcore, ¿no, chiquilla? No, aquí sí Pero la llave no la puedo... Mira, puedo hacerle todo, ¿sabes? Que son llaves de madera, por cierto No No me dejes No te has aumentado la ventaja Mira, ha nacido la luz, que moderno Mira, aquí de verdad está ¿La luz? ¿Se ha pegado aquí con el DJ? No hay nada Estamos que vivimos y yo que dicen Mira, lo he intentado enruinar Y en mi barrio, vamos Esto que es muy lejos Esto es mi vivienda Hay un conto de Don Yama, ¿no? Por supuesto que cada vez que me veo es más identificada con mi barrio Esto que coño es ¿Eso es un armario? ¿Un armario al revés? Sí, sí Pero es una tontería al revés Bueno, se supone que vamos a mudar, ¿no? Es que las modas son muy raras Pero porque están al revés No voy a preguntar cosas ni susas Abre usted Que todo se ilumina Flat light Linterna Para que nos entendamos Pero pone press en tu pica Y no lo come Yo presiono Y muevo ¿Sabes? Me ilumino la cara Mira Pero no Y luego la cojo No, ¿cómo la cojo? Me está trolleando el juego Una tan pesada No sé ¿Y a doble ti? No, es que pone presión a la E para cogerlo Y no tenés menú ni nada a lo mejor Vale, aquí Objetivo Objetivo Seguro que no entiendo las frelas Hombre O hay O hay Un móvil ¿Por qué? Es un móvil Es un móvil Pero que no me deja coger Sí O seguramente no me deja avanzar Hasta que coba las cosas Hombre No funciona No funciona No funciona Te vas a curar Vete a esto deja Pero aquí le doy a la policía ahora pero no sé por qué se va a mover ¿Por qué se va a mover? No hay ni mierda Bueno me vas a ver Voy a ver Voy a ver que me encuentro Primero No estamos Si eres testigo de Jehová no te abrimos Como llamo otra vez el cartero seguro Llamo tres veces Yo no voy a abrir Yo no voy a abrir Tú lo sabes ¿Por qué tengo una puerta cerrada en mi puta puta? Porque tenías las llaves arriba de abajo de abajo dejo Darle a la Q Y darle a chuparla Perfecto Eso si lo hace Pero que la has chupado Sí Fine Algo que tiene chupada Escuche Pero vamos a ver Si ya la has encontrado Si es que no me habéis dejado cogerla A ver si te vas a moverla O como si te dejo cogerla ahora Es que está todo mal hecho Esto corre ¡Ah! Esto corre Qué mágico Oye tiene una forma de ordeno de la cámara Muy curiosa No sé si se hubiera sencillito otra vez ¿Vale? Porque me estaba viendo que está autotocando Estas son las chicas llaves Ah estas son las llaves Ahora Ahora A ver ¡Ah! Ya empezamos ¿Por qué meten niños? ¿Por qué meten niños? ¡No sé! ¡Pero vamos hermano! ¿Por qué? ¿Por qué? Niño y yo ¡Ah! Ya empezamos Encima la tengo A ver Perdón Me puedo tener que hacer Ahora puedes dejar Ahora puedes coger la ventana No lo sé Que tal no está verde Pero ya estaba verde ¿Ah? Por no Estos son los objetos de Cueck Que te ponen Me ha parecido mirar ¿Vale? El teléfono de la luz No 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 Creo que es la cortina No No la luz Coño se puede pensar en la luz La luz Este baño es muy siniestro ¿Y esto? ¿Me puedo quedar en el móvil? No Seguimos las mismas No me da cola Me voy a abrir la persona Me voy a abrir la puta torre ¿Para el barrio? ¿Para el barrio? ¿Para el candy crack? ¿Para el barrio? 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 Pero sí Pero sí Uy, hay Zoom Vamos a tener que entrar a la habitación Esa satánica Que se ha abierto Con dos cojones ¿A ti? ¿No? El puto espejo este de mierda No suena que ira Bueno el bate estaba lleno Si es el del bate Esta no es, el bate es este No, el bate es arriba Más que vivas en una sola planta en nuestra casa Bueno es usted una persona muy simpática Me apaga la útero, ¿por qué no coge la linterna? Pero mira que los gráficos son mierda jugamos uno de verdad Si te voy a hacer una cosa, los celos de los celos son fritales ¿Por qué me estás ignorando? Porque me da miedo No quiero encender la linterna Me ha sacado el plano Me ha sacado el plano Yo estoy posiciona Que me ha dado miedo Pero si son dos planes y medio Señores Estoy llorando El juego no me da miedo Me da miedo ella Potenciando la luz Puto fantasma No tengo reflejo Oye la linterna la he cogido pero no la puedo usar No, con otro botón Salió toda la linterna La verdad que no sabía mucho ¡Ah! ¡Es de la linterna! Soy la polla ¿Ya es de noche? Asuma de la ventana Es de noche ¿Qué? Porque fantasma controla el tiempo Ya No veo O sea no, es anocheciendo Normal que me quiera mudar de esta mierda de casa Bueno ahora qué? Ir no, no Ir no Ahora es el momento de correr como Esa persona sigue en la puerta cerrando Ahora es el momento de correr como perra Esa persona es verdad me llamaron Fue fantasma, madre mía O sea Bueno para una activity ¿Para qué hago la ambulancia? Si te mando me la lloro sola No sé quién eres pero a mí no me tienen más muebles eh Qué respeto es este Lo vas tirando en el camión, ¿vale? El espejo este El espejo este Mira ¿Qué quieres? A mí la cosa de la cara eh Te parto la... Te parto la... Te parto la... Te parto la... Déjame salir ¿Por qué estás partando? No te... No me veas a... Ojo A ver aquí ¿Qué? Si tiene algo que decirme dímelo ahora O calla para siempre Que la vida de yo no es una puta miedo Te parto la... Y yo ¿Qué hago? Ponte... Pero... Ay... Yo me metí con la escala eh No te diga en el primer piso No lo sé Y no me mato Pacto una pierna nada más Es difícil Estoy aquí dando vueltas que no se casen de verdad ¿Puedo subir? ¿Qué? No... Subir Por subir Si no puede bajar subir Si no puede bajar subirlo Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Ey Ponte, enciendo la luz Espera, tú enfábalo Tú enfábalo Te voy a tener... Me asilla la cabeza La luz es tu counter Yo lo sé Solamente me asilla No, no puedo salir Abrirme Ayudadme Señora de las 3000 A ver Otra vez puto... ¿Tú estás viendo eso? Hombre Tú lo estás viendo Ustedes también lo estáis viendo Ojalá no lo vieran No me puedo agachar ¿Qué? ¿Qué? Ha salido del armario Tenemos un fantasma gay Bueno Pues... El espejo tendrá que ser algo Porque ya estamos subidos Sí Pero el... No, no me dejamos ¿Esto está cerrando? Sigue cerrando No pongo una mesa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puedes salgar! ¡Mierda! ¡Dios mío! Física Hay un modo de miedo que vi yo Que podía pestañear Pestañeaba por que había uno de los malos Que solo te pegaba si le miraba Ah Entonces tú pestañeabas para que no te veo, que no te veo, y tú pareces que eres gilipollas. ¿No puedo pegar un grito y pedir ayuda? A la gente me fuera diciendo que tengo un portero. Verdad, te he acostumbrado, ¿no? Porque se vio uno ignorando un campo. Pero que yo no te ignorao, que yo acabo de entrar al juego. Esto es malo. Estoy un poquito perdido. Sigue subiendo, tiene plantas ahí. Uy, el espejo que está mal aquí ahí. Está partiendo de un lado. Mar del espejo que le falta. ¡Aaah! ¡Más normal! Pero que inconsistente. ¡Hola, niña mierda! ¿Vos no pillan, eh? No voy a hacer lo que tú quieras, como controlas el tiempo. Este brazo es muy igual. Que necesito el brazo. Necesito el brazo, si no nos vamos con las señores. Uy, qué corte más feo, ¿no? Cambia tu perfección. Mirad ni luz. Por favor, nos buscan el niño. Perdón, perdón, mi inglés. No, yo pongo la tecnología. ¡Ah, mira! Pues para mí. Por fin. ¿Ahora qué? ¿Ahora podré irme? ¿Tú crees que me déjara irme? Y deja de ponerme la estantería del revés. Es que es la moda de la estantería del revés. Llevan a gente haciéndolo, de verdad. Que son diques y las montamos más. Son más bonitas de espalda, ¿no? ¡Ah! Sal. Sí, mágico, ¿no? Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me déjara irme, ¿no? Bueno. Es que encima la basura, ¿no? Ya me ha puesto... ¡Mira! Me ha organizado la casa. Gracias. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me veas a salir. Mira. ¿Qué chulo? Sí, sí, mirando. Sí, hay algo que me he saltado. Mira, la linterna es la espalda. ¿Eh? Sí, es el espejo y ahí me han pintado una cosa... Ah, qué chulo. Vamos a mirar con el espejo con el espejo. Vamos atrás. Ahí hablamos bien. Estoy haciendo un cameo de Troll 2. A ver, ¿qué botón traes? Eso ha marcado, pero no puedo. No puedes afirmarla. ¿Eh? ¿Eh? Hola. Estás igual de jodido que yo, ¿eh? Hola, ¿qué? ¿Usted está bien? Vale. No. Vamos a ver. Bueno, por la salga. ¡Uh! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! Bueno, yo no sé si estoy mejor aquí que dentro. Ah, que te cansas. Que dentro... Que aquí fuera es la purga, ¿sabes? Oye... No. 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 Hemos visto la puerta abierta y no hemos ido corriendo, vamos. Menos mal. Hay un porter que en mi casa... ¡Niña! ¡Niña! ¿Usted? ¿Una persona? ¿Está usted viva? Ah, se atraviesa una pared... ¡Uy! No, va a venir, va a venir. Nos va a pegar un screamer más grande que en mi casa. ¡Ay no! ¡Que hay gente! ¿Hay otra mujer? ¿Tú? ¿Usted no ha visto el fantasma este o qué? No me voy a asustar dando vueltas alrededor suyo. ¿Vuelve al revés? ¿Vuelve al revés? A ver si le ha sentido un corte. A ver... Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Lo de le ha sentido todo el revés. Y yo me estoy moviendo todo. Vamos a ir por los callones siniestros para que nos roben. No pensaba que se podía... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una ventita sucia. Esto está limpio, hombre. Supongo que tendremos que entrar en otra casa. No, tendrías que entrar en otra casa. Es posible. Es muy posible. Illa. No sé que me asustaba. ¿El cielo o la niña? No sé si eres Illa o Illo, pero relajante. Ahora está muy de moda que los juegos de miedo el prota son... Está muy, muy de moda. Hasta los... ¿Como estos putres que son de andar por el bosque? No, una tía. El Elender creo que es una tía. No sé si de que veis lleva muchos años. Ah, veis mucho. ¿Qué es? ¿Será que? No. No, a ver. Mira. ¿Ves esa ventana? ¿Ves esa ventana? ¿Ves esa ventana? ¿Ves esa ventana? No vendo. ¡Socorro! ¡No vendo nada! ¡Abrime! ¿Qué entendió? Si me te dan un papelín que no era ni normal. Esto es para que... Información para ti. ¿Tiene información para él? Pues no puedo ni por ventana. Voy a llegar hasta el final de la calle. Y hay otro contenedor, ¿eh? Sí. Aquí no hay contenedor que esté vivo. Y luego dicen que soy basura. Descansé. Estás corriendo por tu vida, coña. Ahora me he nombrado. Oye, el Elender no tiene... No, no tiene batería. Y luego, por aquí ¿no? ¿Será por el otro lado? A ver si tienes que entrar por la puerta del bloque. A ver si tienes que entrar por la puerta del bloque. A ver si tienes que entrar por la ventana donde llegó uno. Y aquí te pareció en la puerta del bloque. Espero seguir en el plano. A ver. Yo también. Cuando te he echado ya. Del empujón ese. Pero no te queda nada. Si. Y luego, empujo. Torless Play, vamos Torless Play Señora, quítese usted Quita, coño, que no tienes problema con los portergays Bueno, pues este es el otro lado, ¿no? Espera ¿Seguro? ¿Dónde estás ahí? ¿Seguro que se elimina algún sitio? Pues no, me había permitido No sé Yo estaría corriendo A ver, mira, mira ahí Y la mía que sabe que tiene algo... ¿Esta? Sí, sí, no, detrás de sí ¿Ves? ¿Ves? Que es que... Todo de dos... De dos pramas me los conozco yo Si ves una pared un poco más clarita, ahí está el secreto Yo los pondré Pero eso está muy negro Y yo si fuera el porter, yo no entraba, ¿eh? Bueno, ven a tu casa con el puce, ya veo Mira Mira Mira, luz y buenas cosas bonita Gente, gente amable Y oscuridad tenebrosa, ¿no? Y ahora se cerrará Es cierto Vamos... Tenebrosa 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 Yo voy encendiéndolo todo, ¿vale? Todas las casas son iguales Esta es la rienda O, o, o... Claro, las puertas se abren solas Cabe que viene alguien Así estamos Vamos a tener que subir Y cuando bajemos La puerta se cerrará Me parece que hay una puerta Muy lentito Voy a tener presión Estoy así Yo que te voy a decir Vamos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Uy, 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 uy Esta puerta no se abre bien El espejo... Es que no quiero mirar Mira por el espejo Cuando yo va a ver cosas A un pasillo, ¿por qué? Es lo más natural del mundo Vale, ¿qué pasa? Está igual que mi casa Pero con las estanterías bien hecha, ¿ves? Está acero Una de las telas Pero vamos a ver ¡No lo vamos a ver! ¡No lo vamos a ver! Pero vamos a ver Puedes abrirte para... Mira, mira Te voy a cojonar Ay... Pero vamos a ver Ay, yo estoy muriendo No hay nada ¿Pero por qué entonces? Esperamos a ver K-Pol como me imagino Manera de decirte Tatochi Tatochi no mierda Aunque parezca que no No lo hacemos Pero yo que entonces Y me está dando Mal rollo El pelo Deja de echarme el pelo en el cuello Señores de verdad Que poco respeto Por los les plays Pero vamos a ver Abre para adentro Ninguna puerta de aquí abre para adentro Es que Bueno Que veo mucho Mira el periódico Es una lámina Está plastificada Una pareja Se ha encontrado muertas En un Vesindario pequeño Se ha levantado con el sonido De la policía De la escena de policía Y la escena estaba llena de paramétricos Entrando en una casa M y N Los hombres La que sea M y N M han sido encontrados muertos En sus camas Parte del evento De la tragedia Viene por La oscuridad De la escena Ya que estaban En 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 estado De desconfusión En avanzado Estado de desconfusión Nada Están muy malitos Las nubes Se ve muy oscuras Es que Estamos aquí Me estoy quedando ciega Para poder Más que la luz De la luz Están muy bien Están muy bien Iba a ser roto En breve Dejado Pero no tienes seriedad Otra vez niño, pero cunas no Cunas no, los niños son satánicos Tienen todo, muero Tiene una habilidad Tiene una habilidad ¡Yo lo sabía! Niños no Ya de niños pasamos a bebés, bebés diabólicos Ahora están niños dando la huerta Ya tengo que entrar ¿O puede entrar la puerta? Yo lo veo Vámonos, que aquí no ha pasado nada No hombre, esto tendría que irse al puto fe ¿Estás lista? Yo tampoco, porque no soy capaz de... Venga, revuelve Pero niño Es que yo no sé por qué tienes que iluminar tu espalda Ah, pues no Bueno Pues no podemos hacer nada por ti ¿Eh? La otra vez Ahí está Está enfadada Y yo pero niño Pero déjame ya Que pesado Que pesado eres O sal o no salga Pero entre medio no se quede Ahora veo el niño andando por el pasillo Y me muero Por el techo Y yo me está poniendo negra, ¿eh? ¿Qué más? Esa por dios Parece una ovea El niño está muy constipado El niño está muy constipado Pero es que te sigue Mira niño El niño Es como corra a su llamada ¿Será aquí abajo? Esto es lo que tendréis teleguinos ¿Eso es un gato o un niño? Ay, había una sombra ahí No, y fuego Y fuego de infierno Fuego de infierno del niño Estaban quemando al niño, ¿no? ¿Y yo? ¡Oh! ¡Qué hijoputa! ¿Qué? No, no me va a que lloras, ¿eh? ¿Yo poco? ¿Estás llorando? Bueno Pues It's the moment Trau It's the moment Una vez de nadie Sí, sí Toma ¡Presionó él! Pero no se abre Hay una nota aquí Que quema niños en los hornos Bueno, muy bien Yo lo que... Otra vez tengo que ser un día Que me pasan cosas raras De verdad, ¿eh? No puedes irte para los hornos Tienes habida de ir a ricas hornos Dejame ver, uy No, no puedo No lo he probado igualmente Yo ya le he dado De verdad, ¿eh? A ver si le... Aprendo la habilidad de... Le abrí puertas Le abrí puertas Le abrí puertas para irme Mira, mira Eh, eh, eh Venga, venga Venga Hay que subir otra vez Porque este juego va de subir y bajar Jajaja Bueno, bueno, hasta aquí hemos llegado Lo siento mucho Es que he tenido que cortarlo Porque el vídeo se hacía demasiado largo Y podría ser... Pesado Tal vez una hora de vídeo Así que lo vais a ver En dos partes Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Dejar comentarios Suscribirse Y darle a like Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!